hola amigos qué tal cómo están hoy vamos con un nuevo vídeo en esta oportunidad les quiero presentar la pistola de evanix su modelo viper es una pistola que está pensada para defensa personal es una pistola muy compacta de muy buena calidad en materiales como caracteriza a evanix vamos a hacer el unboxing para que ustedes puedan ver lo que contiene la caja viene en una presentación de caja de cartón muy bien acorchada para la protección del traslado acá viene su manual trae sus o ring de repuesto que es muy importante en un rifle psp que venga con los repuestos en la mejor calidad de o ring que ésta vendría siendo un bitón aproximadamente en 50 90% dureza muy buena calidad de o ring es una pistola que es difícil que le dé problemas de fuga y si les da bueno acá tienen los repuestos trae dos cargadores son cargadores también metálicos bien robusto bien pesadito son cargadores me parece que de seis tiros trae dos cargadores acá los pueden ver es una pistola que viene ya con un puerto de carga bueno viene con su llave de mantención y acá está la maravilla que les quería mostrar esta es la pistola evanix viper es una pistola que mide aproximadamente 20 centímetros no que eso como pueden ver trae el sistema de carga quick fill que viene incorporado acá en la parte de abajo tiene su manómetro que indica que carga hasta los 250 bar aproximadamente viene con un riel picatini que les permite montar una mira en este caso holográfica o una mira si ustedes quieren ya con aumento pero esta pistola está pensada para defensa personal para cacería tienen un cañón demasiado corto la precisión no les van dar para cacería más de 20 25 metros este es en calibre 635 por lo que produce mucha energía es un es un arma de defensa personal yo se la estoy presentando de esa manera que ustedes perfectamente la pueden transportar en su auto en su mochila en su banano tiene un estanque que es de a ver si me aparecen las especificaciones 3.65 pcs 250 bar claro un estanque bastante chiquitito que les va a dar aproximadamente de 15 de 12 a 15 tiros y ahí van a tener que volver a cargar aire por una cosa lógica que es un estanque muy muy pequeño que está pensado para que la pistola también no se extienda en dimensiones esta pistola debe estar pesando algo así como un kilo un kilo 2 muy robusto como caracteriza evanix para cargar se gira el carro y queda cargada vamos a hacer un tiro suena suena bastante fuerte es un ruido muy muy fuerte el que produce esta pistola para descargarla apretar un gatillo y devolvemos el martillo y queda ya está martillada tiene una rosca de media en su punta para que puedan adosar algún supresor cosa que antes se podía ahora ya no así que el hilo de media y lo tienen un freno de boca o otra cosa que supresor está prohibido en chile como ustedes saben tiene su tensión de martillo acá en la parte trasera que ustedes la pueden presionar y le da más energía es una pistola importante decir no regulada eso quiere decir que los tiros salen a diferentes diferentes velocidades pero no es tan grande la variación entre uno y otro más rato le voy a mostrar la tabla de crony para que puedan ver los 12 tiros a qué velocidad salen qué más les puedo contar de esta arma esta está con un disparador bastante suave no es regulable el disparador no es regulada les decía porque el estanque es tan pequeño que no tiene espacio para una válvula reguladora acá trae la parte del pernito de despiche para que ustedes puedan vaciar el aire y es el arma más cómoda que pueden usar para defensa personal y que produce un daño que van a poder ver que es bien considerable es un daño muy considerable en calibre 635 o sea a una persona a ustedes le disparan a 10 15 metros y van a producirle una herida de de gravedad en muchos casos de gravedad dependiendo del sector donde ustedes impacten no está pensado jamás les voy a mencionar o les voy a recomendar que la puedan usar ante un enfrentamiento con un arma de fuego o sea eso jamás es un arma de defensa personal sí para defenderse de ataques de agresiones para defenderse de ataques de con armas blancas ustedes perfectamente pueden usar esta arma para ese tipo de defensa pero ante un arma de fuego les recomiendo que la dejen guardadita y no se metan en problemas porque ustedes frente a un arma de fuego van a salir perdiendo esta es un arma como les digo de defensa personal para ser utilizada en su auto para llevarla en su mochila pero ya lo subanano no está sujeta a ningún tipo de regulación en chile la única regulación que ustedes tienen que tener es para la cacería si es que la quieren usar en ese caso con permiso del sac pero para comprarla ustedes siendo mayor de edad puede comprarla en la armería en este caso bugue casa 342 también la puede encontrar y bueno principalmente en la cadena de armerías de bugue en todo chile en providencia en talca en chillán en concepción así que ahí va a estar disponible la dipper está en calibre 635 y está en calibre punto 22 calibre punto 22 obviamente va a dar más tiros pero con menos energía yo le recomiendo la punto 25 vamos a hacer unas pruebas de tiro a unos 15 metros 20 metros para tener buena puntería porque estoy solamente con el alza mira y el punto de mira así que vamos a ver si podemos darle a unas latas que voy a poner ahí para que veamos su efectividad su energía les parece hacemos las pruebas vamos a ver si está la primera estoy malo para la puntería vamos a cambiar el cargador vamos a poner este otro pero pueden ver cómo quedó impactada en la muralla y le dimos la otra lata y vamos a mover a la madera ahí están los tiros vamos a revisarlo bueno ahí pudieron ver los impactos como quedaron marcados en la madera y en en la bandereta ya ahí están los impactos bueno esta lata se cayó por roce pero esta fue impactada wow miren entrada de proyectil entrada de proyectil salida de proyectil acá están los impactos en la bandereta están están bastante fuertes y este en la madera no en la madera quedó pero a ver para que no pegue la sombra vamos a ponerlo acá no en la madera quedó pero terrible terrible miren entrada 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 salida que guaracazo le pega a la cuestión este es el latón un latón bien bien grueso y acá está el miren ahí le pegamos como tres parece ustedes van a poder verlo en el en el vídeo pero quedaron súper súper adentro debe haber penetrado por lo menos sus dos o tres centímetros no este esta arma está esta arma está letal está letal ya queridos amigos vamos a hacer los tiros me puse los protectores auditivos porque suena muy fuerte me dejaba un pito en la oreja así que ya estamos protegidos de los oídos vamos a ver si nos toma vamos a hacer bueno este es una pistola semi-automática se me ha ido lo más importante vamos a ver si nos marca ahí nos marcó uno 30.2 joules 629 fps calibre 25 o sea peso del proyectil 25.39 grains vamos a ver si nos marca otro tiro más este marcó 629 617 fps 29.1 joules el segundo tiro vamos a ver si nos marca este otro si también nos marcó 610 fps llevamos 3 hace 6 605 si se fijan de estanque lleno empieza a bajar un poquito la energía porque no es regulado pero seguimos los 600 ahora debería bajar a 590 y algo 601 ahí está 601 fps vamos en el quinto y este sería el último no ese no me lo marcó no ese no me lo marcó y ya nos quedan claro no nos quedan tiros pero como pueden ver está con bastante energía con esta energía fácilmente podemos causarle un daño muy grave a una persona cosa que es muy peligroso esta arma es muy peligrosa tienen que tener los mismos cuidados que tienen con un arma de fuego jamás dejar al alcance de los niños porque el proyectil es bastante bastante grande calibre 635 es muy grande la energía que estamos viendo que desarrolla no la desarrolla ni siquiera un arma de estas traumáticas de estas escopetas traumáticas que se venden en el mercado que son de que son de balín de caucho cierto este es un proyectil que cuando impacta se expande como es el diábolo el punta diábolo cierto es un proyectil que si usted dispara en la cabeza a una liebre la va a matar a eso me refiero no la va a turdir si usted le dispara a una persona en la cabeza tiene que tener claro a lo que se va a tener que atener en caso de que le provoque un daño mayor incluso puede provocarle un daño muy muy grave no quiero decir la muerte pero hay que tener claro que este es un arma de tener mucho cuidado mucho cuidado es demasiado potente para el tamaño que tiene es un arma que dispara un proyectil de 25 grains lo que es mucha energía lo que es mucho peso para para hacer una pistola por eso da solamente 15 tiros aproximadamente y eso amigazos esa es la evanix viper esto es lo que hace el que adquiere esta pistola tiene que tener claro que es un arma que va a producir un grave daño si la usa contra una persona a una distancia de 20 metros 30 metros yo creo que igual sigue siendo muy efectiva porque la energía que desarrolla es bastante bastante no hicimos prueba de precisión hicimos prueba de potencia eso es lo que le quería mostrar es un cañón bastante cortito debe ser un cañón de 15 a ver parte el cañón acá 15 centímetros así es que eso amigos es una buena opción para aquellos que no pueden comprar un arma de fuego por a veces motivos o no quieren tener un arma de fuego esta es la mejor opción para tenerla en caso de defensa personal como les digo nunca enfrentarse a un arma de fuego pero si es un arma que les puede salvar la vida así es que ojo ojo con este modelo de evanix la viper está aproximadamente en un millón y algo es cara no es una arma barata porque evanix es una marca de prestigio es una marca que siempre está a la vanguardia con los sistemas semi-automáticos como pueden ver este es un arma que yo disparo y no tiene ningún problema ese ruido que escucharon como full automático es porque cuando queda poco aire marca eso pero ustedes van apretando el disparador y van saliendo los tiros cuando ya le queda poco aire pasa esto miren es porque le está avisando que ya no tiene potencia para ir y volver sino que queda como pegada eso es un arma muy muy recomendable para defensa personal espero les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal sigan las redes sociales de bugue.cl sigan también nuestro canal de casa 342 así es que un abrazo gigante se me cuidan chau y y y y y y y y y